Si ya, si ya venido Se quedaba al caos Le estamos dando, Antonio, una buena lección Venga, ¿cuál es la... Emmi en Dungui? Una es a ocho No, no se lo viene Si sale Emmi con vuestra se me quita el rumen, eh No se puede Si se puede quitar el rumen Por eso te lo apongas Te 69 Ya, si está en el pie Calma 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 ¡Vamos! No nos encontramos acción Estaba... a ver si nos encontramos Valentín Valentín es el que te ha cajado ahí ¿Esto de que va a ser padre? ¿Eh? No veo que va Jijiji ¡Va! 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 Pues he sido también ¡Ahí! ¡Ahí están! ¡Ahí está! Echa a olegación en la moto y 16 mil los aperfeitos de daño todavía en el segundo momento evitado ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí Valentín, ahí Yo lo he enseñado a Valentín yo, eh Yo aprendí a la pinta Maestro, le vamos a pisar a Valentín, eh Le vamos a pisar, le vamos a pisar a la cadena Él ha jugado perro de la segunda bien, manes ¡Hostia, maestro! ¡Oh, joder! Esto es la 13-14 ¿Cómo dominas? Y era nueva, ¿no? Una bola La pelota es del letrano, una 2.0 Nuevecita Ahí está el bote Justo, esta toda la parte